Internacional Arabia. El Cardenal Tagle consagra la Catedral de Nuestra Señora de Arabia en Bahrein. El Cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, presidió la misa de consagración de la Catedral de Nuestra Señora de Arabia en Bahrein. Querida familia de Dios, por favor, venid a menudo a vuestra casa, a esta iglesia, para encontraros y conversar, hablar con vuestro Padre misericordioso, exhortó el Cardenal a los fieles. Al principio de su humilidad, el Cardenal dio las gracias a Dios y al monarca de Bahrein. Damos gracias al Señor por el don de la Catedral de Nuestra Señora de Arabia, signo vivo de la preocupación del Señor por su rebaño. El Santo Padre, el Papa Francisco y la Comunidad Católica de Bahrein agradecen a Su Majestad, el Rey Hamad Bin Isa al Califa, por mantener la tradición de la Familia Real de Apoyo a la Iglesia Católica y por donar el terreno en el que se encuentra esta iglesia. A la consagración del nuevo lugar de culto, que se levanta en un terreno donado a la iglesia por el Rey Hamad Bin Isa, en el municipio de Agualí, han asistido, entre otros, el obispo capuchino Paul Hinder, administrador del vicariato apostólico de Arabia del Norte, y el arzobispo Huyen Martín Huyen, nuncio apostólico en Kubay y Catar, junto con una discreta multitud de fieles que han acudido a la liturgia de dedicación en la Catedral, en cumplimiento de las disposiciones sanitarias debido a la pandemia.